La señora Astrid Martínez Izaguirre, acusada de vender a sus nietos a su propio hermano Renato, quien junto con Alan fue detenido, dijo que todos son inocentes, porque la acusación es falsa y aclara que en ningún momento hubo tal venta como lo difundieron, porque la situación se declaró en la subprocuraduría y quedaron libres. Mi hija siempre nunca ha estado con los niños, no había ningún acuerdo, pero ella sabía, estaba consciente mamá, papá, de que mi hermano se llevara al niño, dos años vieran al niño ahorita en México, y lo que me dijo mi hija, lo único que me dijo, dijo, llévate la niña y déjame a Diego, digo, pero por qué no haces esto hija, y la señora grabando, que enseñe lo que grabó, porque no la insultamos, no hicimos nada, porque nosotros íbamos en buena fe, mi hermano y yo íbamos en buena fe, a que viniera para firmar un papel, porque necesitamos el permiso, porque mi hermano quería la confianza, para llevarse al niño. ¿Qué hay detrás señora, qué puede haber detrás de todo esto? No entendemos. La intervención de la otra persona, ¿quién es la otra persona? Es una líder de ahí, de Miravalle, señora muy déspota, nosotros pues se nos salimos porque esa señora llevaba como 10, 15 personas, y me dijo, mi hermano, vámonos, nosotros lo único que quisimos sacar, el niño corrió, lo abrazó, esa mamá, pues o sea, nosotros normal, pero nunca esperábamos esa reacción, nunca la esperábamos. Destacó que desde hace cuatro años ha cuidado de sus nietos, porque su hija está enferma, y hace tres años, enfrentó una denuncia en el DIF por la pésima atención, por lo que quedaron en custodia de la abuela. Afirma que acordó con su hija Dulce Albilene y el padre de los niños, que Renato Martínez, quien vive en la Ciudad de México, ayudará al niño Jorge Luis de cuatro años de edad en su manutención y estudios, por ello, iban de regreso. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!